Este video está patrocinado por Mercado Pago. Más adelante hablamos sobre ellos. 20 mil pesos mensuales sin hacer nada, sin trabajar. Eso es lo que percibo actualmente gracias a mis inversiones. Te voy a enseñar en este video cómo lo estoy haciendo, cuánto dinero invertí, en qué lo invertí, cuánto estoy ganando, cuánto me toca pagar de impuestos y lo más importante, cómo llegué de nada, de no tener contactos, no tener nada de dinero, no tener herencia, a este punto de 20 mil mensuales con mis inversiones. ¡Comenzamos! Hola, inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Pues miren, antes de llegar en donde estoy ahorita, les voy a enseñar cómo llegué ahí, que yo creo que es lo más importante. Y esto es algo de hace muchos, muchos años, así que vamos a hacer la historia breve, pero concisa. Me encontré esta hoja, fíjate, ahí en internet. Es una hoja que yo hice en junio de 2010, cuando yo estaba en la preparatoria y daba asesorías de física, de matemáticas, un poquito a lo mejor hasta de inglés, le entraba todo. Yo siempre he sido muy bueno con los números y me han gustado mucho. Y entonces se me hizo muy bonito ver esta hoja y recordarnos lo que en ese momento hacía. Eran asesorías individuales, donde cobraba 25 pesos por hora. Estamos hablando de hace 13 años, tenía como 17 años ahí aproximadamente. Y esto fue al principio, eran asesorías individuales, pero luego lo fui escalando y ya llenaba un lugar, un saloncito, varias butacas, y aprovechaba y generaba un poquito más de ingresos, dando la misma asesoría para todas las personas. Fue de los primeros ingresos que tuve cuando estaba bien chavo, todavía como menor de edad. Yo desde que tengo como 15 años he estado trabajando, y ahorita tengo 30, pero así empezó todo con las asesorías. Luego, esta es la foto de un chavo, que es que soy yo, un chavo de hace a lo mejor unos 15 años, 13 años, más o menos por las mismas fechas. Conseguí un trabajo como asesor bilingüe en Teleperformance. Fue mi primer trabajo formal, donde me dieron prestaciones, donde entré a laborar en una empresa. Era un trabajo de 6 horas al día, era, le puedo decir, de medio tiempo, porque yo todavía estaba estudiando. Entonces me levantaba como a las 5 de la mañana. Iba a trabajar creo que de 6 a 12. Y luego a las 2 de la tarde entraba a la prepa, y salía como a las 7 y media de la noche. Y si te fijas, no me veo muy contento aquí en la foto, mira, le voy a hacer un zoom a mi cara. Y esta es la foto de una persona que, pues estaba perdida, yo me sentía como un zombie, estaba cansada, tenía mucho sueño. Yo sentía que ya no vivía, no disfrutaba la vida, porque trabajaba todo el día. Imagínate levantarte a las 5, irte a trabajar, llegar a tu casa a las 7 y media de la noche. Y así era, ¿no? Desde lunes a viernes. Creo que a veces también iba a trabajar los sábados, y rara vez los domingos. Y entonces, fueron 6 meses muy pesados que estuve trabajando ahí. Yo creo que también era desmotivante, porque el 100% de lo que ganaba, yo nunca lo vi. Yo todo se lo he dado a mi familia para apoyarlos, porque estaban pasando una situación económica complicada. Pero bueno, no me rajé, seguí trabajando ahí. Los 6 meses que estuve ahí, pues la verdad, aprendí muchas cosas. Me sirvió mucho luego para mejorar mi inglés. Pero si te fijas, como ves en la foto, no lo estaba disfrutando mucho. Luego, ya cuando estaba en la carrera, habrán sido los primeros semestres. Entré a trabajar a un cine, a un Cinemex. Esta historia ya te la he contado. Ahí me acuerdo mucho que me pagaban 14 pesos la hora. 14 pesos, eso era como el salario mínimo. También trabajaba, no era tiempo completo, era como medio tiempo. Unos 1,500, 2,000 pesos me llevaba al mes, tal vez 3,000 pesos y me iba muy bien. Y pues estaba muy contento, servía cafés, crepas, atendían las taquillas, ponían las películas, limpiaba los baños, estaba en la dulcería, lo que tocara. Yo lo hacía como empleado general del Cinemex. Ahí también habré durado, ni me acuerdo cuánto habrá sido, 6 meses, un año tal vez, estuve trabajando en ese cine. Esta foto me la tomé hace poco y si te dije, ya subí un buen de peso, subí unos kilitos de más, pero lo que te quiero enseñar no es tanto que es algo más gordo, sino que en ese momento, esa es la computadora que yo usaba y ese es el lugar donde yo trabajaba. Estando en la carrera, lancé, pues se puede decir, mi primer, segundo negocio, si lo de las asesorías cuenta con un negocio, pues mejor te fue el segundo. Y yo lo que hacía era, era muy bueno jugando videojuegos, me gustaba mucho y con esa computadora que ves ahí, que sacó mi familia con cargo al recibo a Telmex, de esas que pagas el doble al final, en cómodas mensualidades, bien caras, jugaba videojuegos y era muy bueno y logré armar un negocio de eso cobrando a personas por subir sus cuentas de nivel o por enseñarles a ser buenos en el juego que yo jugaba. Entonces era el League of Legends y entonces, ese no soy el yo, hace 15 años, no, hace 12 años, hace unos 10 años, ahora ha sido, tal vez hace unos 10 años más o menos, yo creo, ahí por el 2013, tal vez hace sentido, hace como 10 años y pues ese lugar, no es un escritorio que en ese momento yo ni escritorio tenía, o sea, se lo hice después, yo jugaba en un burro, o sea, en un mueble ahí de lo que está en la casa, no tenía ni mesa para trabajar, esa luego yo la construía después y así se quedó la oficina, que al final pues era mi cuarto, ahí estaba la cama, mi escritorio, ahí estaba todo el día. Así empecé como que con negocios en línea y me empezó a ir bien en eso de los videojuegos y con eso apoyé para poder pagarme la carrera y salir con una buena deuda, pero me ayudaba a salir adelante. Ya cuando estaba por terminar la carrera, emprendí también un negocio de venta de trapo industrial a maquiladoras en Chihuahua. Ahí se ven unos costales grandotes atrás, son costales de 25 kilos que me mandaban en camiones, yo los guardaba ahí en mi cochera, a veces mis amigos como salen ahí me ayudaban a bajar los costales entre todos le dábamos y pues eran toneladas, o sea, de que oye, son mil kilos, dos mil kilos y era bajarlos y pues era pesado. Yo iba y los cargaba a un carrito, me cabían dos, tres costales y los iba y los repartía a las maquilando y así empecé otro emprendimiento que la verdad pues no dejó muchos frutos pero sí aprendí muchas cosas y me dio muy buenas experiencias. Luego me gradué de ingeniería y empecé a trabajar en una maquiladora en la frontera, Acuña Coahuila, se llama la ciudad y pues ya empecé a percibir un ingreso mayor no era como ingeniero, era un trabajo bien pagado, también bilingüe, me ayudaba mucho a ser bilingüe y ahí estuve también como dos años y medio. De ahí conseguí un trabajo en Estados Unidos, era un trabajo muy pesado, un trabajo muy sucio, un trabajo muy riesgoso, también como ingeniero con visa de trabajo me fui para allá y fijas ahí salgo en algunas fotos, por ejemplo de la tele izquierda aquí se ve que estoy en una nave industrial, se ve pues el techo con fierros y todo eso o como llegaba del trabajo a mi casa, todo cochino, todo sucio, a veces lastimado, cansado, a veces me tocaba trabajar en la nieve, era un trabajo muy agresivo y así lo estuve haciendo también como dos, tres años más o menos estuve ahí hasta que me corrieron, ese es el trabajo donde digo que me corrieron y a la par cuando estaba en Estados Unidos yo me casé, me fui para allá y empecé también mis redes sociales ya esto es de hace más de cuatro años, ya veré como cinco años con las redes sociales y esos son los primeros videos que subía y me grababa en el departamento de un cuartito donde vivíamos en Florida y pues ahí tenía mi computadora que usaba para jugar videojuegos, era como el único lujo que me había comprado porque a lo largo de esos años pues yo como te decía estaba bien endeudado, tardé muchos años en pagar las deudas, hice decisiones, tomé decisiones financieras malas como comprar autos en agencia, como endeudarme con tarjetas y aprendí muchas cosas pero luego después salió lo bueno, fui pagando las deudas y empecé a invertir lo más que podía, empecé a invertir de manera compulsiva como enfermo y ya van muchos años haciendo eso, bueno lo que te voy a mostrar son los resultados de todos esos años de trabajo que si te fijas desde hace cuatro años empecé cuando tenía como 15 años desde el 2010 ahí te muestro algo de asesorías que fueron hace 13 años entonces estamos ahorita ya tengo un bebé también hace siete meses nació mi hijo está mi bebé y ahorita está un poco más grande y estoy felizmente casado aquí mi esposa no sale pero a veces la hemos incluido en el podcast también en videos que grabamos entonces así es donde estamos ahorita y fíjate entonces cómo llego a eso de los 20 mil mensuales todo lo que te mostraba aquí atrás es trabajo trabajo que requiere tiempo ahí sí trabajaba y trabajaba mucho pero además del trabajo que todavía sigo haciendo por ejemplo de las redes viene el ingreso pasivo dinero que genera dinero sin hacer nada la parte de la inversión y es lo que te voy a mostrar que si partimos de ahorita en las tasas por ejemplo de rendimiento de los instrumentos de renta fija un instrumento sumamente atractivo para invertir actualmente porque aquí te estoy poniendo de 2008 a 2013 cómo han estado la tasa de CETES a 28 días y fíjate cómo ahorita estamos en el máximo alrededor del 11% andan las tasas actualmente cuando hubo años hace no mucho por ahí el 2021 CETES pagaba como el 4% por ahí el 2015 CETES llegó a pagar menos del 3% entonces ahorita es un buen momento para estar fuerte estar cargado en instrumentos de deuda que tengan tazas altas y esta parte del portafolio que te voy a mostrar es el enfocado en generar flujo es lo que estoy haciendo justamente con ese pedazo también invierto en otras cosas en inmuebles que a lo mejor por ejemplo mi casa o la bolsa de valores pero estas son puras inversiones que si generan flujo aprovechando justamente esta tendencia que ahorita las tasas son altas estoy buscando amarrar instrumentos a largo plazo para preservar algo de esas tasas o incluso en el corto plazo aprovecharlo mientras dure entonces por ejemplo una inversión que tengo es en CETES directos tal cual en el fondo de inversión bondia aquí tenía 771 mil pesos y recientemente le acabo de poner otros 229 mil para llegar al millón de pesos esto le acabo de poner otra ni siquiera aparece en la cuenta en unos dos días ya me va a salir tengo por ejemplo un departamento ya desde hace como un año que lo liquide y me está pagando una renta mensual de 6032 pesos también no hago nada literal se administra solo el DEPA hacen el mantenimiento lo administran lo rentan yo no hago nada y nada más espero que me paguen una vez al mes los 6 mil pesos y así lo iban haciendo ya mucho tiempo tengo por ejemplo un pagaré bancario en sitio anamex que empezó muy bien muy atractivo era 90 días la tasa anual era del 13% me lo iban a dar ahí invertí 370 mil pesos me iban a dar 12 mil después de los 90 días y luego pues me hicieron una jugada de medio mala y tenía que reinvertirlo en tres meses me bajaron la tasa como al 6% y bueno pues por ese monto de 381 mil me van a dar como 6 mil pesos después de los 90 días otra inversión que tengo ahí y tengo también inversiones en Sofipos de las que están enfocadas en generar flujo es una que recientemente hice tengo ahí topada la Sofipo de Finsus con 189 mil pesos que también me genera en su mayoría pagos mensuales entonces como se ve esto en un resumen lo tenemos aquí en esta tabla fíjate nada más por ejemplo un set es directo que está al millón de pesos la tasa promedio anda por el 11.09% al año que un día genera interés diario entonces mensualmente yo estoy recibiendo por esta inversión del millón alrededor de 9200 pesos antes de impuestos ya te hablo un poco de los impuestos porque también lo consideré está por ejemplo el departamento te digo que me costó 945 mil pesos y me está generando 6032 de renta ya libre de impuestos ya libre de todo lo que me descuentan ya es lo libre para mí que es una tasa ya libre del 7.66% ¿por qué libre de impuestos? porque me llega un poquito más ya se consideran los impuestos y lo que me pagan es lo que ya es libre de impuestos es lo que estoy recibiendo aquí mes con mes el pagaré de sitio anamex los 381 mil invertidos ya la tasa promedio considerando que empezaron con el 13 y hoy están dando el 9 anda por el 9.34% que pues mal no está mira mal no está obviamente pues no es lo que yo esperaba yo espero luego incluso recapaciten y me den lo que era yo esperaba un 12 un 13 pero pues bueno mira así como está ahorita al mes está generando alrededor de 3 mil pesos que si aquí son 30 son 90 días y luego ya te dan todo no te dan lo de 3 meses de un golpe pero para fines prácticos sería el equivalente a 3 mil pesos mensuales y lo de Finsus 189 mil pesos se ha invertido una tasa promedio del 14.90% la más alta que tienen es la del 15.01 la mayoría de mi inversión está ahí he amarrado un plazo a 5 años entonces está muy atractivo y tenía otras pequeñas inversiones que en promedio dan la tasa como el 14.90% un pago mensual de alrededor de 2 mil 350 pesos cada mes entonces cuando ya sumamos todo esto los 9 mil los 6 mil los 3 mil los otros 2 mil me está llegando un pago mensual de 20 mil 592 pesos antes de impuestos y ya con ciertas retenciones incluidas entonces también yo calculé cuánto es de impuestos y de entrada por ejemplo en la Sofipo en Finsus si tú inviertes menos de 189 mil los pagos están exentos de impuestos entonces como yo tengo ese monto pues todo es libre de impuestos o a lo mejor una pequeñita cantidad se pasa del monto y sobre eso pagar impuestos pero para fines prácticos vamos a decir que no se paga nada de impuestos por el monto que tengo invertido lo del DEPA como lo puse aquí en la tabla ya te digo que es libre de impuestos si se paga algo pero eso ya no viene incluido en esta cantidad o sea me llega más se paga el impuesto y ya me queda esto libre entonces aquí le puse nada de 0% para fines del ejemplo pero si se paga algo porque me llega un poquito más del pagaré y de CETES ahí si hay algo de impuesto que pagar y todavía no se considera me hacen una cierta retención que en el pagaré si venía reflejada pero por ejemplo en CETES aquí todavía no está incluido en el cálculo me va a llegar un poquito menos entonces yo tengo por ejemplo esta calculadora que ya te había enseñado para otro video y justamente para esto la uso para saber cuánto impuesto voy a pagar por esas inversiones en CETES en los pagarés bancarios entonces para fines de un ejemplo le puse ahí por ejemplo que tú ganes 50 mil pesos al mes de tu sueldo de tu negocio de lo que tengas y que tú inviertas en este caso yo le puse el monto que yo tenía 1.38 millones entre lo de CETES y lo del pagaré de Banamex y le puse nada más un plazo de un año a una tasa promedio del 10.66% que es lo que estoy cobrando entre el promedio de CETES y el promedio del banco con la retención que quedó del 0.50 parece que así va a quedar para el 2024 minero de los impuestos con esto lo que hago es calcular la tasa efectiva de impuesto es decir cuánto pago de impuesto sobre esos rendimientos y fíjate eso es interesante porque con el ingreso de 50 mil en el ejemplo yo pagaría por mi sueldo cualquier ingreso adicional a los 50 mil que tenga el 30% si no es que más porque lo va subiendo pero el impuesto que voy a pagar por el ingreso en mis inversiones en vez del 30 va a ser del 15.93 esto es porque las inversiones de renta fija como las que vemos aquí CETES los pagarés bancarios y las OFIPOS arriba del monto exento pagan menos impuestos ya que a tu rendimiento primero le restan la inflación y si te queda algo positivo sobre eso si vas a pagar el impuesto entonces aquí en fines prácticos se puede decir que estoy pagando la mitad del impuesto de lo que pagaría por mi ingreso en un trabajo o en un negocio vamos a decir que se gana más a lo mejor tu ingreso es de 100 mil pesos al mes subes en el bracket ya estás en el 32 igual pagarías el 17 o dices oye yo gano todavía más gano 200 mil al mes igual mira ya estás en el 34% el máximo es el 35 pero de tus impuestos en tus inversiones con la inflación promedio del 5% que es la que yo asumo la tasa efectiva en vez del 34 queda en el 18 vamos a decir que es prácticamente la mitad dependiendo de tu ingreso y realmente vamos a decir que yo quedo a lo mejor por ahí por el 30% un poquito más un poquito menos ya la diferencia no es mucha y de ahí es donde sale lo del impuesto le agradecemos a Mercado Pago por patrocinar este video te gustaría generar buen historial crediticio pero aún no te aprueba ninguna tarjeta de crédito ahora ya puedes registrarte en la lista de espera de la tarjeta de crédito de Mercado Pago ya sea que uses este servicio o Mercado Libre puedes aprovechar ese historial para aumentar la probabilidad de que te aprueben la tarjeta de crédito esta tarjeta no cobra anualidad ni tiene comisiones ocultas y te puede dar hasta 6 meses sin intereses en ciertos productos en Mercado Libre de igual manera te ofrece mayor seguridad con la tecnología InfoLess ya que no tiene impresos tus datos número de tarjeta o código de seguridad también cuenta con la tecnología Contactless para que puedas hacer compras de manera rápida y sencilla en las terminales de pago que tengan esa capacidad la tarjeta está respaldada por Visa te la mandan a tu domicilio y todo lo puedes administrar por medio de la aplicación de Mercado Pago también tienes el beneficio de que tú puedes elegir la fecha de pago que prefieras para que puedas planear tus pagos como mejor se te acomode te dejo abajo en la descripción la liga para que puedas inscribirte a la lista de espera de la tarjeta de crédito de Mercado Pago entonces de los 20 mil 500 que me llegan de mis inversiones se paga algo de impuestos y me quedan libres como 18 mil 600 súper bien la verdad mira yo de hecho ni siquiera tenía idea de que andaba en este monto porque no había hecho un compilado de todas mis inversiones en renta fija y ahorita que lo hice para este video me llevé una sorpresa porque imagínate de ganar 14 pesos la hora en el cine cuando ganaba 2 mil 3 mil pesos al mes pues ya estoy generando 5 o 6 veces eso pero sin trabajar ese es el mensaje que te quiero mandar de este video este ingreso es totalmente pasivo no consume de mi tiempo no requiere de mi trabajo yo podría estar todos los días en la playa todos los días en mi casa sin hacer nada y de todas formas voy a estar percibiendo este monto porque ya logré que el dinero trabaje para mí yo sigo también trabajando por dinero tengo mi trabajo tengo mis redes sociales pero esto es aparte esto es algo que ya no consume de mi tiempo y es una máquina que si la logro hacer más grande a lo mejor en vez de 20 mil lo voy a dar 30, 40, 50 60, 100 mil pesos y llega un punto donde tú puedes decir ¿sabes qué? pues que esto sustituya mi ingreso ya para qué trabajo y voy a la pura inversión justamente esto aprovecha lo que te comentaba de las tasas altas fíjate ahorita pues se puede hacer esto porque FinSUS por ejemplo da el 15% CETES andando el 11 incluso gran parte de mi inversión está en un departamento que solo me da el 7.66 y puedes decir ¿por qué no lo metes mejor toda la SOFIPO o todas CETES? bueno es que ahorita si se ve a lo mejor no tan atractivo pero el día de mañana cuando CETES vuelva el 4, el 3, el 5 yo voy a seguir cobrando aquí mis 7 si no es que más porque ya subieron las rentas de los departamentos entonces es una buena manera de amarrar una tasa buena que se va a mantener estable que va probablemente subir en el futuro y ya cuando CETES baje no me va a afectar tanto pero mientras CETES esté alto yo lo estoy aprovechando y por eso tengo inversiones ahí de hecho gran parte de lo que tengo aquí en CETES lo voy a destinar a la compra de un segundo departamento es una preventa que adquirí hace dos años fíjate más o menos y ya me lo van a entregar yo creo que ya a lo mejor en un par de meses vamos a decir unos seis meses tal vez ya me lo van a entregar el departamento lo tengo que liquidar y en este caso lo voy a pagar de contado ya tengo los recursos ahí es más o menos como un millón entonces ya prácticamente lo completé y voy a mover lo que tengo en CETES a un segundo departamento y luego voy a volver a invertir en CETES y voy a ir juntando más y lo voy a colocar en otros instrumentos porque el día de mañana que CETES bajen pues quiero mantener tasas buenas y qué opciones hay pues puede ser otro bien inmueble no necesariamente un departamento pero ahorita estos esquemas que tengo en preventa que compré pagan bien seis, siete, ocho por ciento es algo que se puede alcanzar en rentas tal vez a lo mejor un local comercial lo podría hacer pero el monto para invertir usualmente ya es más alto a lo mejor ya no me alcanzaría tengo planeado aumentar mis inversiones en Sofipos también ya tope la de Finsus pero hay otras como la de Cuofinanciero la de Supertasas que para generar flujo ya tienen opciones de pagos periódicos Finsus aquí te paga al mes Supertasas te puede pagar al mes también tasas de como el 13% anuales con pagos mensuales la de Cuofinanciero que ya va también con pagos arriba del 13% con pagos hasta semanal fíjate entonces eso es lo que tengo pendiente y ya probablemente que déjelo del Depa listo voy a meterle a otras Sofipos o si todavía no me lo entregan al Depa y se posterga eso voy a ir metiendo dinero a Sofipos colocándolo ahí podría considerar hasta un certificado de depósito fíjate en un banco que a veces traen sobre tasa de CETES a lo mejor uno a un año a dos años creo que todavía puede ser buena opción para cobrar un poquito más si me enfoco en generar flujo y he considerado mucho agarrar bonos bonos a largo plazo déjame te enseño estas tablas mira por ejemplo aquí está la tasa de los bonos a 5 años que tú puedes agarrar en CETES directo y ahorita la tasa anda arriba del 10% 10% con pago semestral también está muy bien este es el bono a 5 años pero hay a 3, 5, 10 20, 30 años este es uno que está muy atractivo los otros a lo mejor andan cerca también del 10% y bueno pues mira ya si lo ponemos en la tabla llegaríamos a cantidades interesantes también pero ya por un plazo largo por ejemplo en Finchus ahí logré hacer la inversión a 5 años para amarrar esa tasa por 5 años este pagaré el sitio de Anamex cuando me lo den lo voy a sacar y lo voy a colocar en otro lado tal vez esto es lo que voy a mover a otras dos Sofipos para toparlas también ahí están en la mira las dos que te comentaba incluso para alguien que quiere invertir en inmuebles pero dice oye pues yo no tengo el millón para un DEPA puedes considerar los fibras también es una opción viable invertir en bienes raíces y cobrar una renta que va a andar también por ahí 7, 8%, 9%, 10% antes de impuestos tal vez si te va muy bien por ahí andan también y pueden también subir la renta puedes tener plus valía o minus valía también porque es renta variable un instrumento noble que también genera flujo yo personalmente como ya estoy muy cargado de inmuebles porque acuérdate que aparte estos el departamento que tengo el que estoy por liquidar tengo también una casa entonces estoy muy cargado de bienes raíces yo lo que quisiera es invertir en otras cosas y por eso lo estoy haciendo en CETES en pagarías en finzos y probablemente busque adquirir otros instrumentos que no sean fibras nada más porque no quiero más bienes raíces pero si es una opción viable entonces en total de todas esas inversiones que tengo son 2.5 millones de pesos ya es un monto considerable la tasa promedio que estoy recibiendo es del 9.82% y ahí están los 20.500 mensuales de impuestos fíjate la tasa efectiva que traigo es más o menos del 9% un poquito más puede ser por lo del DEPA que no viene incluido aquí ponle un 10% a lo mejor y pues es una chulada cuando pago el 30% más por mis otros ingresos ya libre 18.600 yo creo que este año así va a quedar el siguiente año a ver si lo logro aumentar para que sean unos 30.000 mensuales por ejemplo pero fíjate lo puedes hacer crecer de dos maneras tu flujo mensual ya sea aportándole más capital o mejorando el rendimiento entonces imagínate que estos 2.5 millones pues ya no tengo más esto es lo que tengo y quiero mejorar el rendimiento y a lo mejor por ejemplo en vez del pagaré al 9% agarro otras dos sofipos que me den el 13% ya te comitas ya sube al 10.38 ya serían casi 22.000 pesos mensuales y a lo mejor si dijera oye pues yo me voy a arriesgar más para qué departamentos ahorita pura renta fija y agarro el pagaré en un banco que me da el 14% que también hay nada más que ahí a lo mejor no sería pago mensual pero mira el equivalente sería 26.000 pesos o a lo mejor un certificado de depósito que si te da el 13% pues ya andas en los 25-26.000 pesos al mes o si lo quieres simplificar mucho y aquí la tasa es del 12% y tal vez alguien piense oye ¿por qué no lo metes todo a fin? si dices que te da el 15% 15.01 imagínate ya con los 2.5 millones que ya tengo ya estaría cobrando 31.000 pesos al mes pero ya el riesgo es muy alto porque el seguro solo cubre 190.000 si le pones 2 millones y medio y quiebran pues puedes perder la diferencia ya es muy riesgoso sobre todo un plazo de 5 años entonces por eso no lo hago así como está el portafolio actualmente que es así si te fijas el riesgo es muy bajo porque a ver ¿qué tan probable es que pierda dinero en CETES? casi imposible la verdad este dinero es prácticamente dinero sin riesgo está ahí en bondía ¿qué tan probable es que pierda dinero en mi departamento? mira yo aquí estoy asumiendo que ni siquiera hay plusvalía es nada más la inversión sin plusvalía aquí todavía a lo mejor habría que sumarle la plusvalía posible que pueda obtener cuando lo llegue a vender pero como no lo tengo planeado vender pronto lo dejo nada más así con lo que invertí la verdad es que la probabilidad de perder dinero aquí es complicada si a lo mejor en el peor caso tendría que meterme un problema legal o algo así pero pues tenemos buenos contratos con un buen abogado y puede recuperar la mayoría en caso de que algo mal salga o incluso pues prácticamente todo menos los costos del abogado en un caso así un caso malo no de que algo malo pasara pero ya sería en un caso extremo la verdad es que en un bien inmueble también es bien complicado perder dinero sobre todo porque los inmuebles por lo menos aquí en Monterrey solo suben y suben y en zona céntrica olvídate que hay plusvalías buenas también así que la zona es muy insegura y el valor va a bajar está enfrente de la universidad más grande del estado entonces no hay manera la verdad es muy poco probable ese pagaré Banamex que tan probable esperar dinero muy bajo también pues hay un seguro de 3 millones yo nada más le puse 300 mil pues fácil si el banco llegara a quebrar desaparecen el seguro me regresa mi dinero que tan probable esperar dinero en FinSUS pues porque tengo el seguro de 196 mil y yo le puse nada 189 tampoco de riesgo también me regresarían mi dinero a lo mejor esperaría unos 6 meses en lo que me lo da el seguro igual en el banco a lo mejor no espero 2 o 3 meses pero realmente si te fijas a pesar de que ya es un monto de 2.5 millones se puede decir que prácticamente todo tiene un tipo de seguro un tipo de respaldo lo más riesgoso pues a lo mejor sería el departamento que como tal no tiene un seguro o bueno pues lo puedes asegurar incluso para daños pero por ejemplo para el tema legal pues tendrás que pelarte con un abogado o algo así si ya tienes algún problema o cualquier cosa entonces creo que el riesgo es extremadamente en este portafolio extremadamente bajo y fíjate para una tasa de casi el 10% gracias a las altas tasas de renta fija me parece espectacular el día de mañana por ejemplo a lo mejor que muevo hasta un depa ya va a decir que me da lo mismo que el otro pues ya a lo mejor mi rendimiento baja al 8.50 ya mi flujo serían casi 18 mil pesos al mes pero ya se mantiene por mucho tiempo porque ya la mayoría del capital está colocado en algo que no va a bajar aunque se te desbaje nunca va a bajar como la ves ahí tienes algunas ideas de instrumentos que generan flujo y este video lo que quiero que veas es que si se puede si se puede me tardé muchos años en llegar aquí no fue algo que junté en un mes no ya están 2.5 millones ya sé que me van a comentar oye pues está padre y todo pero no tengo el dinero bueno yo tampoco lo tenía llevo trabajando como 15 años y ahorrando creo que aquí lo importante es eso yo a lo mejor con este monto ya le pude haber dado la vuelta al mundo pero prefería a lo mejor si viajo y todo pero siempre ahorrando primero primero invirtiendo y después me gasto lo que me sobra y así es como he logrado acumular este portafolio que no es el único acuérdate que invierto en la bolsa tengo también otro inmueble y varias inversiones en otros lados pero esto es enfocado nada más a flujo entonces si lo puedes lograr trata de ahorrar lo más que puedas invertir lo más que puedas y vivir con la diferencia y así mes con mes tu portafolio va a ir creciendo si puedes reinvertir por ejemplo tus ganancias va a crecer más rápido yo la mayoría de esto que recibo lo reinvierto parte de esto lo uso para cubrir los gastos de mi hijo pero pues no se gasta 20 mil pesos al mes un bebé de 7 meses la verdad es que no se gasta tanto todavía entonces pues bueno también aprovecho y reinvierto la mayoría déjame tu abajo en los comentarios si te gustan las inversiones que cubran flujo cuál es tu objetivo al invertir cuánto flujo te gustaría recibir y por qué lo estás haciendo me encantaría saber tu opinión si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes sígueme en todos lados como Omar Educación Financiera Facebook, Instagram, YouTube y TikTok y acuérdate de la frase del canal el mejor momento para invertir gracias a 20 años el segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima gracias